Give it up por Marcos Arrozco, el grupo Rebelde La gracia es como un sueño que al fin lo encontré Es como una luz que se espalce por el alma Y recorre como el agua hasta que lluega el corazón Nunca creciendo, sigue siendo como nubes en el cielo Tantos vueltas por el mundo es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cienga, que a veces te engaña El amor es pureza, que si alguien tú amas El amor te atrapa, que nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una patria, una simple fantasía Es como un sueño que al fin lo encontré Es como una luz que se espalce por el alma Y recorre como el agua hasta que lluega el corazón Y va creciendo, y creciendo como nubes en el cielo Tantos vueltas por el mundo es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cienga, que a veces te engaña El amor es pureza, que si alguien tú amas El amor te atrapa, que nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es pureza, que si alguien tú amas El amor es pureza, que si alguien tú amas El amor es pureza, que si alguien tú amas Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz que se espalce por el alma Y recorre como el agua hasta que llega al corazón Tantos vueltas, que si alguien tú amas Y al fin lo encontré Cuando tu vendrás por el mundo es increíble Así es el amor El amor es pureza, que si alguien tú amas Y aunque alegra, que si alguien tú amas El amor es pureza, que si alguien tú amas Si alguien lo amas, el amor te atrapa, que nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor es tu señor, que a veces te encanta, el amor es tu belleza, si alguien lo amas, el amor te atrapa, que nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. Si quieres ver, te juro, que nunca volvería a ser feliz, me dan ganas de llorar, solo tienes que aprender a amar, amar. 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 Solo de imaginar estaré sin mí Si no me puedas de mí Que en eso en él no sé nada y sufrir ¿Por qué? 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 ¿Por qué?